Estará acompañando a mi amada esposa, gloria al Señor, en la traducción, gloria a Dios. Si tú quieres yo hablo inglés y tú no me traduces nada, yo predico en inglés. Yo quiero dar gracias a Dios por la vida de Elio y su amada esposa. Ellos viven en Kissimmee, pero Elio cuando yo me convertí era... ¿Por qué vaina? ¿Ahorita están hablando español y tú no estás hablando inglés? Bueno, lo mismo que estamos hablando, ¿y qué vaina es? Y Elio era el que me buscaba muchas veces a San Juan, aún desde un pueblo de Puerto Rico llamado Dorado. Y él me buscaba ahí y siempre, nunca tenía un gesto de incomodidad, siempre estuvo ahí. Y doy gracias a Dios que 23 años después estamos juntos todavía. 23 años después, él me buscaba de San Juan, ¿sí? Lo mismo. Tengo a Heriberto y a Marisol. I have Heriberto y Marisol. Estuvieron con nosotros mucho tiempo en Puerto Rico. Y they were with us a lot of times in Puerto Rico. Salieron... Salieron para la ciudad de California. They went to the state of California. Y ahora vuelven a la Florida. And now they're coming back to Florida. Y viajaron tres horas para llegar aquí. And they traveled three hours to come here. Nosotros no pusimos que íbamos a estar porque sabemos que tenemos muchos hermanos de distintas partes. We have a lot of brothers and sisters from different parts. Pero tienen sus cultos. And they have their services. Y yo no saco a nadie de su iglesia. And I don't take anyone from their church. Para que me venga a ver predicar. So they can come and see me preach. Usted honra su casa. You honor your house. Y es una gran bendición verlo a ellos. And it's a big blessing to see them. Tener a Jose, Marisa. To see Jose and Marisa. Esta vaina me está gustando esta traducción. And this translation I like. Yes. Si. Y hoy les quiero hablar de unas verdades. And today I want to speak to you of a truth. Aquí hay Puerto Ricanos que levantan la mano por Puerto Ricanos. Are there Puerto Ricans here? Dominicanos. Dominicans. Tengo a milagros por ahí. I have milagros here. Mexicans. Cubans. Venezuelans. Venezuelans. Open. Hug. Y reciba un abrazo profundo en el amor de Dios de la República Dominicana y Puerto Rico. And receive a huge hug from the Dominican Republic and Puerto Rico. Ese saludo. Veo a Carmen por ahí. Carmen también tuvo un tiempo con nosotros. Ya. And I see Carmen. She was there. Al comienzo. Qué bueno verte. It's good to see you Carmen. Qué bueno verte. Good to see you. I want to flow in the word. Porque en un mundo lleno de mentiras. Porque en un mundo lleno de mentiras. Because in a world full of lies. Se necesita una verdad. You need a truth. Hay tantas mentiras. There's so many lies. Que parecen verdad. That looks like truth. Porque Satan has. Because Satan has. De que sus mentiras. To say lies. Se internen en la mente. To be in the minds. Y en el corazón de muchas personas. In so many people. Por eso hay vidas que viven en derrota. That's why there's lies. Viven en amargura. That lives. Porque han creído. In lies. Esas mentiras. Because they believe in those lies. The Bible says. That the thief. Came to kill. To destroy. Pero Cristo vino. But Christ came. Para que tú tengas vida. For you to have life. In abundance. So tell to the person next to you. What is the life you're having. Because sometimes we're in the life of Christ. Living a life of lies. Of hurt. Of pain. And I don't want to invalidate. What you're living in your life. No. God validates. Your pain. Your profession. But. But I can't stay there. Say who's next to you. Better days are coming. Vienen días mejores. Better days are coming. Vienen días donde Dios. Habrá de mostrarte el porqué. Tuviste que pasar por lo que tuviste que vivir. There are better days that are coming. Amén. Better days are coming. Miren. Say to them. El libro de Juan. The book of John. Capítulo 8. Chapter 8. Versículo 32. Verse 32. 32. Say. Dice. Oh. Thank you shepherd. You're welcome. You know. Shepherd. Pastor. Shepard. German shepherd. Pastor alemán. German shepherd. Dominican shepherd. Dominican shepherd. Boricua shepherd. Boricua shepherd. He's trying to confuse me Jesus. In el libro de Juan. Capítulo 8. 32. In the book of John. Chapter 8. Verse 32. Dice la Biblia. The Bible says. A la gloria del Padre. To the glory of the Father. Del Hijo y del Espíritu Santo. The Son and the Holy Spirit. Conocerá la verdad. And you shall know the truth. Y la verdad. And the truth. Los hará. Shall make you free. How many say amen. Raise your hand. And worship the Lord. Give glory to the Lord. Porque Pastor. Tristemente queremos que este versículo. Pastor we sadly think this verse. Only think that it applies to the secular. Sadly. There are Christians. That live a solidarity and a sadness. Se disfrutan la palabra de Dios. And they don't enjoy the word of God. La Biblia dice. Deleítate en Jehová. The word says. Enjoying the Lord. And he will. Las peticiones. De tu corazón. Will reveal the desires of your heart. Pero yo no me puedo deleitar en algo que no conozco. But I can't enjoy what I don't know. Si usted me pone un mangú con huevos fritos y churracos. If you put a mangú with eggs and skirt steak. That's delicious. Oh my God. Because you know that. Si usted le ponen una chalupa. If you put a chalupa. What is a type of taco. It's delicious too. Fabulous. Give me five. Nove cinco. Puerto Rico. Yeah I'm going to go to Puerto Rico so I can translate to him. Give her applause for her beautiful wife. Look at her. She's so beautiful. Beautiful wife. My beautiful wife. Beautiful Dominican wife. Se perdió de esa reina. They lost this beautiful queen. Amelia Vega won because I told her you're not going to join that contest. I mean that contest. Me acompaña mi hijo Josué. My son Josué is here with me. No my son no. My son. Oh my son. Not your son. My son. His son. His son. Now. Cuando Jesús dice. When Jesus says. Conocerán la verdad. You shall know the truth. Habla en un escenario. He speaks of a scene. Donde había muchas mentiras. Where there was a lot of lies. La religiosidad. Religiousness. La religión. Religion. Nos despiste. Avoids. Pero su gracia. But his grace. Nos viste. Dresses us. Y todos sabían que había de llegar Jesús. And all of them knew that Jesus arrived. Y el vino un pesebre. And he arrived in. Y andú entre todos ellos. And he arrived in all of them. Pero ninguno conocieron. Al unigénito hijo de Dios. The only son of God. ¿De qué me vale verlo en la palabra de Dios? What is it worth seeing him? Si no conozco. In the word of God if I don't know him. Who if they're really talking about. Jesús dijo. Jesus said. Escudriñar las escrituras. It says to. Porque son las que dan. The word of God. Testimonio de mí. It's because they're the one that gives testimony of me. Y son las que conducen. And they're the one that conduct. A la vida eterna. To the eternal life. It's to say. Cuando conoces a Jesús. When you know Jesus. Conoces la única verdad. You learn the only truth. That you need to know. To be set free. Espiritualmente. Spiritually. Emocionalmente. Emotionally. Físicamente. Physically. Porque su verdad. Because his truth. Nos hace libre. Makes us free. Yo busqué esa verdad. I looked for that truth. A la edad de. Nací en República Dominicana. I was born in the Dominican Republic. Toqué. Con mi madre fue la primera mujer que hizo una orquesta de merengue. En República Dominicana. Solo de mujeres. My mom was the first woman to make a group of merengue. Only of women. Y ahí estaba mi mamá. And there was my mom. She was touching the guira. Y yo crecí. And I grew up. Mirando música. Looking at music. Merengue. Merengue. Tambora. The tamper. The guira. Conga. The Congo. Que lo que. What's up. Y me crecí ahí. And I grew up there. Pero ahí había una mentira. But there was a lie. Porque a pesar de que esa música. Because even though I was there with that music. Ponía a la gente a bailar. It put that. Those people to dance. La gente cuando salían del baile. The people when they left to dance. Salían triste. They would leave unhappy. Entonces esa música no es la que libertaba. And then that music wasn't the music that set them free. Pero desde pequeño. But from very small. Traté de. I tried. Tocando con una orquesta muy famosa de República Dominicana. I played with a very famous group in the Dominican Republic. Richard Ricardo. And. Siempre nos dicen del sueño americano. And they always talk about the American dream. No existe un sueño americano. There's no American dream. Si no hay un sueño en Dios. If there's not a dream in God. Josué no tuvo un sueño americano. Josué didn't have American dream. Josué tuvo un sueño de Dios. Viajé con 15 años. And I traveled 15 years old. Precisamente a Miami con la orquesta de Richard Ricardo. I went with that orchestra to Miami. Y cuando llegamos. And when I arrived. Me quedé ilegal. I was illegal in Miami. Dejé los estudios. I stopped studying. Quería ser un abogado. I wanted to be a lawyer. No lo pude lograr. I wasn't able to do it. Porque la música. Because the music. Acaparó todo en mi vida. It obtained everything. Veía fama. I only saw fame. Veía dinero. I only saw money. Veía aplauso. I only saw applause. Orgullo. Of pride. La Biblia dice. The Bible says. Honor your mother and father. Para que todo te salga bien. So that everything will go. Que no seas cristiano. You can't be a Christian. No significa. Que este principio bíblico. No va a traer repercusiones. It's not going to bring percussions to your life. De eso me decía a mi papá y a mi mamá. Y no le había dicho que me iba a quedar. And I didn't tell them that I was going to stay. Y me quedé en la ciudad de Miami. And I stood in Miami. Porque un primo mío. Because a cousin of mine. Me había dicho a mí. Because he told me. Ven para Nueva York. Come to New York. Que tu vida va a cambiar. Because your life will change. Efectivamente mi vida cambió. And effectively yeah my life changed. Llegué a la ciudad de Nueva York. I arrived to New York. De Miami a Nueva York. From Miami to New York. El primer mes. The first month. Viviendo en el primo. Living with my cousin. Todo era bien. Everything was perfect. Segundo mes todo bien. Second month everything fine. Tercer mes todo bien. Third month everything fine. A los tres meses y un día. A los tres meses y un día. El primo me dijo. My cousin said. La casa se ha hecho pequeña. The house is small now. Tienes que buscar donde mudar. You have to find where to live. Sin papeles. No papers. Quince años. Quince años. Sin mi papá. Sin mi mamá. Sin mi mamá. Sin familia. Coger un tren. Para film and play en el Bronx en Nueva York. A un apartamento. Que era un punto de droga. Ahí conocí la droga. La Biblia dice en Génesis 1.31. Que Dios creó. Todo bueno. Hubo algo que nos deformó. Y fue la mentira del enemigo. Tú no naciste con esa depresión. Tú no naciste con esa amargura. Tú no naciste con esa tristeza. Pero una mentira del enemigo se anigó en tu mente. Y te hizo creer que eras un alcohólico. Y te hizo creer que eras un alcohólico. Porque Dios creó todo bueno. Porque Dios creó todo bueno. Ahí. En aquel apartamento. En aquel apartamento. En medio de droga. En medio de droga. En medio de droga. Comencé con un peeling de marihuana. Porque el dueño del punto me dijo. Porque el dueño del punto me dijo. Si tú quieres que esto cambie. Aprende a usar esto. Después pasé a cocaína. Y luego empecé a usar cocaína. A vender el crap. En la 41 de Nueva York. En la 41 de Nueva York. Solo un niño. Solo un niño. I was a kid. Un boy. I was a boy. Un niño. Children. We are the world. We are the children. We are the world. We are the children. Somos el mundo. Somos los niños. Nueva York. Y. And. Cada vez que la policía se tiraba. En la 42. And every time. The police would come out. On the 41st Street. Yo miraba a una iglesia. I would see a church. Y yo le decía a Dios. And I would say to God. Si no me agarro. If they don't catch me. Te prometo. I promise. Que te voy a leer un salvo. I was. I'm going to read a psalm to you. Me aprendí el uno. I learned the first one. The 23rd. The 91. The 91. The 121. Creyendo. Que eso estaba moviendo a Dios. Pero dile al que está al lado tuyo. Aunque vea algo torcido. Sigo dando. Déjalo en la mano de Dios. Que tú vas a ver la mano de Dios sobrar. Y vas a ver el tiempo de la visitación. You're going to see the visit of God. The favor of God. I was there. The police would come out. Llamaba a mi mamá y le decía que todo estaba bien. I called my mom and I'd say everything's fine. These are for those who say that leaving their country is the best option. Mi vida no cambió cuando pisé territorio americano. Mi vida cambió cuando recibí la verdad que me hace libre. That makes me free. Jesús. Jesús. En nuestra bandera de República Dominicana dice. Our flag, the Dominican flag says. Dios. God. Patria. Country. Y libertad. And freedom. Yo conocía de la patria. I learned country. I knew country. Creía que conocía la libertad. I thought I knew of freedom. Pero dile no hay libertad. But there is no freedom. Si primero no está Dios. No hay patria. Si primero no está Dios. No hay vida. Si primero no está Dios. If there is no God. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas. Entrán con en la vidura. With everything will come. Everything will come. Yes. Si. Como funcionaba todo. Since everything was working out. Me compré un Lázaro de madera. I bought myself a saint. Un Gabriel. Lázaro. Con una espada. And Gabriel with a sword. Y con el pie encima. And with his leg on top. Del ángel de la muerte. Of the angel of death. Le prendía un velón. And I would light a big candle. Y todos los días le decía. And every day I would say. Deme un día mejor. Give me a better day. Una pizza por día. A pizza day. Porque en ese apartamento. Porque en ese apartamento. No había comida. Pero había droga. There was no food. But there was drugs. So I would have a pizza. A slice of pizza every day. Llamaba a mi mamá y le decía. I'd call my mom and I'd tell her. Todo está bien. Everything's fine. Pero no todo estaba bien. But not everything was fine. Conocí una boricua. I met a Puerto Rican. En Cleveland. In Cleveland. Ohio. Ohio. Tocando con una orquesta llamada Fausto Rey. And this person was in an orchestra. Y desde que la conocí. And ever since I met her. Yo le dije a ella. Vamos a casarnos. And ever since I met her. I told her. We're going to get married. Hoy tú me conociste. Y ya te quieres casar. And she said. Oh you just met me. You want to get married? Yo lo que estaba pensando. Era en mi residencia. I was just thinking. In my residency. Yo le dije a ella. Cupido me frechó. I told her. No Cupid. Flesh me. Right? Cupid gave me an arrow. And my mother-in-law lied. Applause for the mother-in-laws. Hijas. Escuchen a los padres. Daughters. Listen to your mothers. Your parents. Listen. La suegra le dijo a ella. Her mother told her. Usted no se va a casar ahora. She said. You're not going to get married now. Yo miré la suegra. I looked up to the mother-in-law. Y yo le dije. Suegra. Pero por qué tú dañas el momento. I said. Mother-in-law. Why are you ruining the moment? I'm in love. Me llevo la boricua a Nueva York. I take her to New York. Al apartamento. To the apartment. Y le digo a los que venden drogas. No saquen nada. And then I tell those who sell drugs. Que después de este viaje me caso. Y hago los papeles. Don't take out anything. Because after this trip. I'm getting married. And I'm doing my papers. La muchacha se dio cuenta. And she realized. Y me dejó. And she left me. She left me. Say next to you. The person next to you. Si pruebas todo. If you try everything. Y todo te ha fallado. And everything doesn't work. Prueba Cristo. Try Christ. Prueba Cristo. Try Christ. Try Christ. There. No voy a extender mucho. I'm not going to extend a lot. Solo tocar breve. I just want to touch briefly. Parte del testimonio. Only part of my testimony. Me hacen una oferta. They make me an offer. Para viajar de Nueva York. To travel from New York to Puerto Rico. Para cantar con los cantos. To sing with the cantos. Ya los papeles me salieron. All the papers already came out. A ver de mi mamá. Through my mother. Y como era menor de edad. And since I was a miner. Como una carta de ruta. Through a letter. I went to the Dominican Republic. Y me dieron la residencia. And they gave me my residency. Praise God. Porque Dios tenía un plan. Because God had a plan. Por eso estoy aquí. That's why I'm here. No importa lo que el infierno quiso hacer. It doesn't matter what hell wanted to do. No importa lo que el infierno pudo trazar los planes del enemigo. No importa lo que el enemigo haya establecido sobre tu matrimonio. Sobre tu casa y sobre tu hijo. El plan de Dios siempre. Se va a cumplir por encima de toda mentira del infierno. Allá que diga mal. Allá que diga mal. Over every lie of the enemy. Y ahí vengo. Llego a los cantos. Pero no logro cantar con los cantos. Paso a la guira. Pero no logro cantar con los cantos. Pero no logro cantar con los cantos. Paso a la guira. I'm playing the guido. There's my guido. For those who don't know what a guido is. It's the chiki chiki chiki. There's a guido. I don't know what a guido is in English. But it's a chiki 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 thing. This. Esa guira. It's the seasoning of Spanish music. I'll be back baby. Yo regreso bebé. Chiki chiki chiki. Vengo y le digo. And I come and I say. A los cantos. To the cantos. De por qué no me dejaron adelante. Y por qué en la guira. Why you didn't leave me in the front. Why the guido. Pero Dios sabe todas las cosas. But God knows all things. Dios no me permitió cantar para el mundo. God didn't let me sing for the world. Porque yo no era cantante. Because I wasn't a singer. Pero al venir a Cristo. But when I went to Christ. He put me to sing for him. Praise God. Hoy en día las orquestas donde yo estaba me llaman. Today the orchestra that I used to play for calls me. Oh I didn't know you sang. Cuando Dios tiene un plan contigo. When God has a plan for you. No importa lo que tú puedas estar viendo. It doesn't matter what you be seeing. El plan de Dios es perfecto. God's plan is perfect. Aunque tu escenario esté oscuro. Aunque lo único que vea es escombro. Aún de los peores escombros. Se construyen las mejores estructuras. Resilentes. Fuertes. Paso a los Kenton. A Angelito Villalona. From who he's named. Who set. Another orchestra. Y luego paso a Zafra Negra. And then I go to Zafra Negra. Me caso con mi esposa en 1993. I marry my wife in 1993. Vente mami. I just kissed my wife. And my wife. Mi esposa. Give me a kiss please. Dame un beso. Por favor. Give me a kiss. Dame un beso. Two kiss. Dos beso. Son dos. Son dos. Tres besos. Fueron más de tres. Give me a abrazo. Dame un abrazo. Give me a hug. Es lo mismo. It's the same. Elio. Era un mentiroso. I was a liar. Porque la había ofrecido a ella. Because I offered her. Fidelidad. Fidelity. Que iba a cuidarle ella. That I was going to take care of her. Pero como puedo. But how can I. Ser fiel. Be faithful. Si no conozco al Dios que es fiel. If I don't know the God who is faithful. De ahí mi esposa. And there my wife. Sufrió mucho. She suffered a lot. Lloró mucho. She cried a lot. Porque. Because. Tenía. I had. Montones de historia. Y mentira. I had a lot of stories. A lot of lies. A lot of lies. 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 Pero diga Dios es fiel. But say God is faithful. Un día mi hermana Jocelyn. One day my sister Jocelyn. Tocaba con la chica del can de Wilfrido Varga. La que bailaba como Juana la Cubana. Ahora danza como Juana la Cristiana. My sister Jocelyn. Who was in another. Me mira a mí. She looks at me. Y mira a un socio mío. Que teníamos un negocio en Puerto Rico. Llamado Felo. Hoy día. Dueño del grupo Unción Tropical. My sister. Felo mi socio. Felo mi socio. Estábamos arrebatados de cocaína. We were high. Y mi hermana Jocelyn dice. And my sister Jocelyn says. Mira a los dos pastores que están ahí. Look at the two pastors that are there. And we were high. Yo le dije a Felo. And I told Felo. No le crea que mi hermana le patina el coco. Está media loca. I said don't listen to my sister. She's crazy. Porque de la abundancia del corazón. Habla la boca. Because what is abundance of the heart. Y cuando tu corazón está la verdad de Dios. Lo que va a salir de Dios es la verdad. Cuando en tu corazón está Dios. Lo que va a salir de Dios es la verdad. La verdad es que Dios está Dios. Cuando en tu vida está Dios. Lo que va a salir es la verdad. Lo que va a salir es la verdad. Por eso fue que Jesús le dijo a la Samaritana. esa agua te puede saciar la sed pero volverás a tener sed pero la que yo te doy no tendrás sed jamás ahí vengo cuando digo que pastor he notado arregatado pero un 31 de diciembre 1997 ella no era cristiana no conocía a Dios como la xilofenicia se tiró de rodillas y le dijo a Dios si tú no lo cambias me voy a divorciar y para que usted escuche que Dios todo lo que viene a Él con un corazón contrito y humillado Él no lo apreciará y esa oración que ella hizo 2 de enero día de mi cumpleaños salgo a buscar droga nunca la policía en Nueva York en El Salvador en Colombia en Colombia en Panamá en esos países andando con droga me having drugs yo le pagaba a un policía y me soltaba a police officer and they would let me go pero en Puerto Rico pero en Puerto Rico ese día se tiró la policía se tiró la policía the police came out yo andaba con un cantante I was with another singer muy conocido pero su nombre nunca lo vivo porque un día él estará predicando conmigo porque un día él estará predicando conmigo y ese día and that day había comprado la guagua era un hombre muy orgulloso este que usted ve aquí I was a very proud man a very proud man la guagua del año and I had a brand new car todo everything y ese día le digo al policía and that day I tell the police officer cuánto tú quieres how much money you want y él me mira y me dice and he looks at me he says chicos si yo no te conociera if I didn't know you tu hubieras radicado por sobornos I would eradicate for a soborn name but I didn't know you used that garbage ahí labré a Lázaro que tenía en mi guagua and there I spoke to the saint that I had in my car I spoke to the saint Gabriel that I had and I had no answer and the psalm 121 said I said I raised my eyes to the mountain where will my help come from my help will come from the Lord who made the earth they didn't help me and all of the charges were put on me because the company that I worked for that they were gonna give me the best lawyer me dejaron solo and they left me by myself tuve que estar en un programa de droga I had to go to a drug program by myself by myself alone me confiscaron la guagua they confiscated my car quise quitarme la vida I wanted to kill myself mi esposa no sabía que yo era un adicto ella no sabía porque yo duraba hasta las 12 del día en el balcón de mi casa se desplomó mi mundo y cuando tu mundo se desploma el único que lo puede arreglar es Jesús nadie me había hablado de esa verdad fui al psicólogo fui a un brujo me di baño fui mormón testigo de Jehová Jehová witness pero no era libre pero no era libre un día me invitaron a una iglesia una iglesia pentecostal a pentecostal y cuando llegué a aquella iglesia llegué con un corazón roto con dolor con dolor y le dije a Dios y le dije a Dios si tú puedes agarrar este corazón y transformarlo ya yo no puedo más porque no puedo no sé qué pasó ese día pero desde ese día algo comenzó a ocurrir cuando fui delante del juez Victor Rivera es superintendente de la policía de Puerto Rico esposo de una actriz puertorriqueña llamada Gladys Rodríguez el juez me miró y me dijo cinco años pero te voy a dar dos años en un hogar probatorio vas a dar nuestra dorina y vas a volver a tu casa la trabajadora social Cristina Velasquez la más difícil me tocó y ahí entró el proceso más poderoso que un ser humano puede vivir cuando toda mentira es desplazada por una verdad que liberta aquella verdad comenzó a trabajar en mí aquella verdad me visitó aquella verdad comenzó a mover la mentira de la soledad de las drogas del horror del adulterio de la mentira y cuando entró esa verdad en mí no sólo recibí la verdad sino que todavía al día de hoy sigo conociendo de esa verdad porque hay muchas mentiras del mundo que sólo esa verdad que conozcamos nos puede hacer libres agarrar al Señor mi esposa no creía en mi conversión ella dijo que yo me convertí porque estaba enamorada de la pastora era lo que había sembrado todo lo que tú siembras es lo que vas cosechar pero si tus frutos son malos y tú los arrancas y comienzas a sembrar frutos buenos eso tú vas a cosechar y qué hizo mi esposa un año un año no creía y ahí llegué a la iglesia donde ellos todos pónganse de pie porque un pastor fue sabio y le comenzó a hablar a mi esposa y le dijo a ella tranquila vamos a provocar que tu esposo salga de esa iglesia para que esté contigo aquí mi esposa no quería estar allá no trabajaron en el matrimonio y aquel pastor Pedro Juan Román me dijo tú vienes pero te vas pronto porque tú vas a ser pastor yo no quería ser pastor delante de Dios Dios me metió en el pastorado sin yo querer ser pastor eso es servir a Dios a veces hacer lo que no es lo que te gusta pero hoy me gusta porque veo resultados matrimonios restaurados vida fortalecida eso es glorioso Marisol ahora miren ahora tenía que dejar la orquesta no porque tenía que dejarla porque eras cristiano no porque tenía que dejarla porque eras cristiano porque muchas veces los músicos se convierten hay iglesia y iglesia en deja de tocar y la iglesia dicen hey stop playing yo no era abogado yo no era dentista yo no era carpintero yo no era carpintero yo no era músico yo podía seguir siendo luz en medio de las tinieblas y yo comencé a ganarme a todos los músicos hacía una comida ¿te acuerdas? en la marquesina y ustedes iban y ahí hacía una comida y los músicos los artistas llegaban yo les invitaba una comida pero después les predicaba salían convertidos sin saber que un día mi pastor que fue el pastor de él no llegó a la marquesina y yo pastor tú estás loco no me negues solo y él me dijo a partir de hoy comienza la obra que Dios pone en tus manos denle un aplauso al Señor déselo fuerte hay Dios al año me trajo a mi esposa en un culto de la cadena del milagro predicando el evangelista Gigi Ávila yo estaba cantando y cuando Gigi Ávila hace el llamado mi esposa pasa al altar y me dice no me convierto por esa palabra me convierto a Cristo por los frutos que vi de ti hoy tenemos 23 años viendo frutos de arrepentimiento porque de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas nadie me dijo que dejara la música en un hotel en Aruba tocando con Zafra Negra me tiré en mi habitación bajo lágrimas le dije Señor sácame de aquí mi último baile con Zafra Negra fue el 31 de diciembre 1998 cuando el baile se acabó la discoteca se llamaba Egipto y cuando el baile se acabó los músicos me dijeron y de que tu va a vivir 22 años después la iglesia que pastoreo es la discoteca que fue mi último baile a Dios gloria los músicos que están conmigo son los músicos que estuvieron conmigo antes estábamos en una tarima ahora estamos en un altar que les puedo decir conocí su verdad y esa verdad me hizo libre libre del record libre de la maldura libre de la autoestima baja libre del dolor libre de la hechicería libre libre de la maldura 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 Soplaste en mí ese aliento de amor Que me dio la paz, la vida y el perdón Cuando solo me hallé, siempre estabas allí Cuando te necesité, no me fallaste Y tú me viste llorar en mi soledad Y cuando nadie me amó, siempre me amaste Tú me amas como soy, yo perfecto nunca fui Pero yo te conocí, recibiendo tu perdón Tu poder me transformó Ahora no soy como ayer, Señor quiero ser de pie Pues tú me amas como soy Eso es lo poderoso Conocí la verdad La verdad me hizo llegar a donde hoy estoy ¿Qué les puedo decir? Sin esa verdad no puedo vivir Sin esa verdad no pudiera levantarme La gente dice que porque yo soy tan hype Y lo que usted ve aquí es lo mismo que ve en la casa Soy hype Porque le dije a Dios Dame una nota más grande que la cocaína Y me llenó de su Espíritu Santo Por eso yo danzo con música, sin música Yo brinco con y sin música, sin piano, sin nada Porque cuando la tierra estaba desordenada y vacía No había tambora, ni guira, ni conga No había nada, no había ni emisora cristiana Y el Espíritu Santo ordenó lo que estaba desordenado Y llenó lo que estaba vacío Y hoy tenemos un mundo lleno de instrumentos Con vida desordenada y vacía Hoy yo te invito a ponerte de pie en esta hora Yo le pido a Dios que mi historia Pueda inspirarte A creerle a Dios por tu esposo A creerle a Dios por tu esposa A creerle a Dios por tu hijo A declarar las cosas que no son como si fuesen, Marisol En vez de seguir diciendo Este hombre no lo cambia a nadie Comienza a decir Gracias Señor porque tú lo estás cambiando Cada vez que tú entras por esa puerta Algo comienza a activarse en el cielo Cuando tú entras por esa puerta Y comienza a adorar a Dios Dios se va a encargar de ese esposo Dios se va a encargar de ese esposo Para Dios no hay niño bonito Para Dios no hay acepción de personas Dios es el mismo Mi mayor Para que no sea yo Toma dominio en mi Yo siempre fracasé Ser sabio en mi opinión Me separo de ti Ahora quiero que seas tú Mi guía, mi control Ayúdame Jehová Espíritu de Dios Toma mi voluntad Y rompeme Dame forma tú Con tus manos de alfarero Es que solo yo no puedo Y guíame Espíritu de Dios Dame luz en las tinieblas Porque yo sin ti No sé vivir Levanta tu mano al cielo Yo quiero orar Por aquellos que tal vez tienen un hijo Un esposo Una esposa que tú estás orando Yo quiero que tú vengas aquí al altar Y vengas a poner delante de Dios A ese esposo A ese hijo A ese hermano A esa hermana Tráelo Mi guía, mi control Gracias a Dios Ayúdame Jehová Espíritu de Dios El altar está bien Toma mi voluntad Y rompeme Aquellos que nos miran a través de las redes sociales Gracias por estar conectado ahí Esperando en Dios Que mi testimonio Parte de mi testimonio Haya bendecido tu vida Si Dios lo hizo conmigo También lo va a hacer contigo Porque también Dios te ama Si no has recibido al Señor ahí desde tu casa Lo puedes recibir Y darle gracias al Señor Podemos terminar la transmisión Y nos quedamos Aquí en tu lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!